Hola, soy Mike. Llamo para saber si aún está disponible el trabajo que anuncian. Sí, el de guardia de seguridad. Trabajaré de lo que sea. A los niños de los 80 les encantaba este lugar. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren deshacerse de él. Yo trabajo y tú duermes. Entendido. Dame la mano. Todo lo que tienes que hacer es mantener la vista en el monitor. Bienvenido a Freddy Fazbear, donde la fantasía y la diversión se hacen realidad. ¿Qué? Tú debes ser un nuevo guardia de seguridad. ¿Se le ofrece algo oficial? ¿Ya los conociste? ¿A quiénes? A ellos. A los 80 se perdieron unos niños. La policía buscó en todo a Freddy's. ¿Hola? Nunca los encontraron. Ahora se los cerraron. ¿Los fantasmas de los niños están en los robots gigantes? Gracias por avisarme. Técnicamente son de los cerraros. ¿Qué quieren? Volverla como ellos. ¡Adiós! ¡Adi! Dime, ¿cómo los detengo? Ya es tarde. ¡Mike! ¡Adi, corre! Bien, ¿a dónde? ¿Por qué se brometo con los raros? ¡Adiós! 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 K